Observatorio Amazónico de Información, programa informativo del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Otra manera de informar. Me sentí muy feliz porque es la primera vez que vengo en este concierto y estuvo muy cálida y me gustaron las canciones. Atender a los niños en las escuelas es la experiencia más maravillosa que me ha tocado vivir. Enseñarles a ellos lo importante que es la música, la disciplina, el canto, todo lo que hizo el maestro Abreu, su obra, su gran obra que fue fundar el sistema como tal. No tienen idea de lo que ha repercutido en los niños. Tuvimos el encuentro de 16 núcleos del Funda Musical, del proyecto de música Simón Bolívar. Un proyecto enlazado con el sistema de orquesta Simón Bolívar con el Ministerio de Educación. Un proyecto hermoso, un proyecto que va en la masificación de las artes, que los estudiantes conozcan lo que es la música, que los estudiantes practiquen la música. El día de hoy fue una excelente actividad. Aproximadamente más de 700 estudiantes en el espacio, con la articulación de los que son los centros educacionales de la parroquia urbana. Fernando Juntos Girón y Luis Alberto Gómez. En estos momentos tenemos el orgullo de tenerlos aquí en Amazonas, ya repetidamente en dos años, gracias a Dios, que nos dio la oportunidad de tenerlos nuevamente acá. Nosotros por la parte afrovenezolana tenemos la demostración de una degustación de comidas afrovenezolanas. Invitamos a todo el pueblo amazonense que vengan a esta hermosa degustación y a conocer a nuestros artistas indígenas afrovenezolanos. Una gran invitación a todo el pueblo amazonense reiterada vez. Tenemos muchísimas exposiciones de libros que les va a atraer a la gente aquí de la librería del sur. Estamos exponiendo o promocionando cinco libros que vamos a estarlos presentando durante todos estos días. Entre esos tenemos el del homenajeador nacional que se llama Benito Iradi, la caja de los truenos. Tenemos un conversatorio sobre él el día viernes si se quieren acercar. Están todos totalmente invitados entre el complejo cultural, la Casa Amarilla y el pabellón infantil que va a estar ubicado en la biblioteca pública Simón Rodríguez. La feria del libro no es cualquier cosa. Es la feria donde nuestro poeta, donde nuestros escritores, la gente en las letras de los libros puede manifestarse, puede presentar. Y sobre todo el pueblo tiene la oportunidad de acceder a libros muy económicos y literatura que no va a conseguir en ninguna otra parte. Soy de la Brigada Ecológica y estamos sembrando yucas, plátanos para alimentar los diarios. Estamos realizando el acompañamiento al Centro de Educación de la Calidad Educativa para las brigadas ecológicas y lo que es la juramentación de las diferentes brigadas. Cabe destacar que dentro de estas brigadas la mayor parte son ecológicas y las que no son de alguna u otra manera también están relacionadas con todo el tema climático y ambiental que en la actualidad vive el planeta Tierra y de esta manera nosotros también promovemos nuestros programas como Brigada contra el Cambio Climático. Pues la invitación es para todas las instituciones que se sigan sumando a este granito de arena por el cambio climático. Pues estamos en un momento de crisis y este es el momento de nosotros de llevar desde los niños de los diferentes niveles y modalidades para este cambio, para realizar este cambio climático a la cual nosotros tenemos. Esa es una cultura, es un llamado a la armonía de la naturaleza. Sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue. Pícale adelante al dengue. La salud es prioridad en la Nueva Amazonas. Les voy a presentar la Galería de Patrimonio y Turismo, dedicada a nuestra hermosa naturaleza del estado Amazonas. Tenemos la piedra de las tortugas. Estuvimos presentes todos los que elaboramos en la institución, obreros, docentes, administrativos, cocineros de la patria, algunos representantes y nuestros niños y niñas que siempre son los protagonistas en estas actividades tan especiales. Contamos entre Maternal 2 y Maternal 3 con una estadística de 15 niños y niñas y entre preescolar 1, 2 y 3, 40 niños. Tomar en cuenta platos en nuestra región, así como también diferentes rubros. Se llevó a cabo pues una pequeña galería de lo que son nuestros monumentos que forman parte de nuestro estado Amazonas. ¿Qué queremos con estas actividades? Realzar lo nuestro. Realzar esta fecha tan importante para cada uno de nosotros como lo es este día, Día de la Alimentación, una alimentación sana para cada uno de nuestros estudiantes. De igual forma pues se llevó a cabo la presentación del mural realizado en cuanto a nuestro trompo de los alimentos, enfocándonos pues en rubros nacionales como rubros regionales de nuestro estado Amazonas. Estamos aquí en la exposición de artes rupestres donde nos están dando la importancia que es y el cual nos está dando un gran impacto en lo que es la sociedad, en lo que estamos aquí, en lo que estamos más que todo en los estudiantes, ya que muchos no conocían lo que es el arte rupestre, cómo es y su importancia. Encantadísima con esta exposición, teníamos tiempo en verdad, que no se realizaba una exposición de tan motivación para nuestro Amazonas y para nuestro gobierno. Esta hermosa actividad que nos permite visualizar nuestra identidad como pueblo, visualizar todas estas potencialidades que tenemos de arte en nuestro estado Amazonas, de petroglipo, de todas aquellas huellas que nos dejaron nuestros antepasados. Yo sé que ahorita vamos a llegar como con esa paz, esa tranquilidad de poder dar clase a nuestros chamos y ellos van a estar felices porque ya van a estar con sus cupidres, no hay que llegar a las 6 de la mañana porque mis representantes llegaron a las 6 de la mañana. Ya con esta bendición, bueno, ya sé que la institución, bueno, esta es una institución de excelencia, vamos por más excelencia. Los niños están felices, están contentos para mostrar un botón, que ellos son los que están ayudando a bajar las sillas, las mesas, por esa felicidad que tienen, que ya tienen sus sillas y sus mesas aquí en la institución. Y bueno, esperando a que se aboquen los padres y representantes para mantener estas sillas, ya que esto es un esfuerzo y hay que agradecerlo muchísimo. Dando respuestas a las denuncias del 1x10, como es la mesasilla para los estudiantes de esta casa de estudio, dando una dotación de 240 mesas y 200 sillas, para así ir subsanando un poco el déficit de mesasillas que se encuentran en la institución, teniendo en cuenta que todavía hace falta, pero esta sirve de gran apoyo y gran ayuda para seguir, pues, logrando con la calidad educativa que se está desarrollando en cada una de las instituciones. Observatorio Amazónico de Información. Programa informativo del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Otra manera de informar. ¡Gracias!